Gracias por recibirnos, queríamos escucharte, que la gente te escuche también. Quería preguntarte primero, ¿cómo es ser promotora de un deporte predominantemente masculino? Bueno, es un desafío, como todo en esta vida, ¿no? Para una mujer, está muy en boga esto de la lucha por los derechos, por la igualdad, y la verdad que sí, representa eso, un desafío de hacerse lugar con los hombres, con los pares, y no tener ningún tipo de diferencia, ¿no? ¿Cómo te trataron al principio tus colegas, el resto de los promotores, de los empresarios del boxeo argentino, cuando veían que te sentabas, que tenías que dialogar con ellos y demás, cómo te recibieron? Mirá, yo trabajo sobre todo con los promotores del exterior, que es una generación de promotores muy jóvenes, muy quizás contemporáneos a mí, que es una generación en la que están acostumbrados también a haber estado estudiando con mujeres, trabajado con mujeres, entonces nunca sentí ningún tipo de diferencia. Siempre se pudo hablar de par a par, de la misma forma, y sin ningún tipo de resquemor por ser mujer o algo por el estilo. Ajá, ajá. Che, nunca te subestimaron, digo, en esto de que quizá, imagino te habrá tocado trabajar con algún promotor del exterior, que quizá estaba acostumbrado a trabajar con tu papá, con Osvaldo Rivero, y que te diga, mirá, déjame que hablo con tu papá. ¿Sentiste alguna vez eso? ¿Te ocurrió alguna vez? No, para nada, para nada. Quizás estar más acostumbrados a entablar relación con él, pero bueno, papá siempre me dio el lugar que consideraba que me merecía y le supo decir a todos que hablar conmigo era lo mismo que hablar con él. Así que, por suerte, nunca tuve ningún tipo de diferencia y tuve la necesidad, ¿no?, como de imponerme de alguna otra manera, digamos. Con el resto de los promotores de Argentina, ¿cómo es la relación? Te pregunto, uno siempre, que cuando se metía en esto, nos decían, los promotores de boxeo están todos peleados, los promotores en Argentina. ¿Cómo es tu vínculo con ellos? ¿Si hay alguno con el que directamente no te sientes a negociar? Mirá, es cierto lo que vos decís, la verdad es que no hay relación con los promotores de Argentina, con los que son de acá, de nuestro país, pese a que compartimos pantalla, muchos, es casi nulo. Yo nunca tuve problema en sentarme a dialogar, de hecho lo he hecho con algún colega que nos hemos juntado, pero es difícil llegar a términos para poder trabajar juntos. No sé si será por una idiosincrasia o a qué se debe, pero, bueno, quizás no se comparten los mismos códigos, las mismas cosas. Ajá. Tu papá y Mario Arano en 2018 tuvieron un acercamiento con Grif Acuña, algunos hablaban de un histórico acuerdo, histórico acercamiento. ¿En qué quedó eso? ¿Quedó solo en ese vínculo de ese momento? Sí, quedó en eso, la verdad es que fue algo muy grato trabajar con Mario y con su gente, y siempre está la puerta abierta de volver a entablar la relación laboral. La verdad es que fue con el único que pudimos sentarnos, dialogar, y llegar a un buen acuerdo como para hacer algo interesante. Ajá. Che, y la relación con la televisión, te pregunto que en definitiva uno entiende qué es la que manda en este negocio. ¿Cómo te recibió la televisión? Puntualmente TIC Sports, cuando ven que se sienta también una mujer que tiene que dialogar con ellos, ustedes tienen muchas fechas en TIC, ¿cómo es ese vínculo con la tele? Bueno, nosotros mensualmente tenemos de tres, cuatro fechas, sumado a lo que son las peleas en el exterior, que siempre suma quizás una más, y te vuelvo a repetir, nunca tuve ningún tipo de diferencia, sentarme a hablar a la hora así con el gerente de programación, con Pedro Freire, con todos los chicos que están detrás. Gracias a Dios, nunca tuve ningún tipo de diferencia con ellos. Por esto hay género, ¿no? Me preguntás lentamente quizás por lo de ser mujer, ser joven. Exactamente. Cambiaron mucho las cosas, me parece, y sobre todo también se da la pauta en el exterior, donde hay cada vez más mujeres. De hecho, bueno, nosotras trabajamos con boxeadoras argentinas y está buenísimo tener la posibilidad de acompañarlas, de representarlas y de ir plantándonos cada vez más en esto. Che, y con los dirigentes de la FAB, yo recuerdo a Analia Maradona hasta como árbitro, Eva Gatica como dirigente también. ¿Qué pasa en la FAB? En algún momento te recibieron mal, siempre te recibieron bien, siempre lo vieron con buenos ojos. Una institución que uno históricamente vio que estuvo comandada y manejada por hombres. Mirá, hay una comisión de mujeres muy fuerte. Aprovecho que hoy es el cumpleaños también, si me das el permiso, de saludar a la Eva Gatica. Ah, cumpleaños hoy no lo sabía. Cumpleaños hoy, Taurina. Así que le mando un beso gigante, ya le hice regar mi mensajito. Y ahí, bueno, se estaba conformando junto también con Miriam, con las chicas, algo muy interesante. Sabemos que todos los dirigentes son hombres, son gente grande, que han estado acostumbrados a trabajar de alguna manera. Ellos me vieron crecer, muchos de ellos. Es como que hay una relación de mucho tiempo. Pero nunca me vi como involucrada en alguna situación que me hayan tenido que poner alguna traba por ser mujer, por ser joven, y bueno, por emprender en esto de lo que es ser promotora de boxeo. Che, ¿con qué promotores están trabajando en el exterior? Tu empresa, no sé, Bobaru, Oscar de la Hoya, Eddie Hearn, Al Heimon, en México, Fernando Beltrán. ¿Con quién está trabajando puntualmente tu compañía? Estamos trabajando, bueno, con los que mencionás, con Carl Moretti, Bobaru, con Al Frente de la Top Rank, con los chicos de Stamford, con Beltrán, con los hermanos Brito. Trabajo mucho con los Sauerland, de Alemania, Matchroom, con Eddie Hearn y Frank Smith al frente. Tenemos muy buen vínculo con todos los del exterior. ¿Cómo reacciona el boxeador cuando ve que su carrera es manejada por una mujer? Y deberías preguntárselo a ellos. Eso la verdad es que es algo muy personal, no sabría decírtelo, pero siempre tuve una apertura con ellos increíble. Nunca me subestimaron por ser mujer, por el hecho también de acompañarlos y ser muy mamá gallina. Me sale como el instinto maternal y defenderlos afuera, de hacer cumplir lo que se pacta, de defender todo lo que se acordó en su momento en una pelea y acompañarlos para que eso se cumpla, se llegue a término. Y acompañarlos acá, de aconsejarlos, de ocuparme, de ver qué estén entrenando, cuáles son sus necesidades. Entonces, es como un muy buen reporte el que recibo. ¿Para vos es más fácil negociar una bolsa, una pelea, acordar una pelea con una boxeadora o con un boxeador? Quizás al momento de sentarme puedo hablar de otra manera con las chicas, por decirte de alguna manera. No sé, me siento también como que las chicas tienen otro pensar, ¿no? Distinto al de los hombres y pueden quizás a veces entender un poco más de cómo son las reglas del juego en este negocio. Ajá. Che, y tu apellido, que uno lo recuerda de Koyi hasta la fecha, fue sin duda uno de, y es uno de los más importantes, al menos, no sé, en los últimos 30, 40 años quizás, del boxeo argentino. ¿Abre puertas o pesa? Cuando alguien tiene un apellido tan pesado y se mete en la misma profesión que su papá, en este caso, como es tu vínculo, ¿abre puertas, pesa? ¿Cómo es eso de ser una Rivero en el mundo del boxeo? No, nunca me pesó. Por el contrario. Siempre estuve orgullosa de mi apellido, de portarlo, de ser hija de... No tengo ningún problema. Mi papá es alguien que ha estado durante mucho tiempo vigente en el negocio, y ha hecho muchas cosas por el boxeo, por los chicos. Y, como te vuelvo a repetir, es un desafío de hacer las cosas tan bien como él las hizo o hasta mejor, si Dios quiere. Papá dice muchas veces que los hijos están para superarlos a uno, ¿no? De que sean mejores que uno. Y también, bueno, como donate lo puedo decir, de que espero que mi hijo me supere en todo lo que yo pude hacer y hacer. Entonces, me parece que es un poco eso. Siempre sentí que es levantar bandera y sentirme muy bien y muy segura con esto de ser Rivero. Natalia, ¿y cuándo te decidiste? ¿Cómo fue que te metiste a trabajar de esto? Porque obviamente lo mamaste, lo viviste, porque creciste viendo peleas, conviviendo con boxeadores, pero, ¿en qué momento decidís, bueno, me voy a dedicar a trabajar de esto? Mirá, tuve un paso por un montón de distintos trabajos. Yo estudié lo que es la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales. Tengo una cuenta pendiente por terminarla porque me quedan un par de materias, pero bueno, me boqué mucho a esto de lo que es el trabajo, formé mi familia y uno va poniendo quizás unas pausas. Trabajé en distintas empresas en relación a lo que es marketing, comunicación, publicidad. Y a partir del 2014, más o menos, bueno, siento como esa cosa que se me despertó el bichito y decirle a papá, mirá, realmente esto es lo que quiero hacer. Yo venía acompañándolo desde hacía muchos años con todo lo que es los contratos internacionales, quizás al tener la herramienta del inglés, de darle una mano. Y un día lo vi desbordado con un montón de cosas y dije, no, yo te voy a acompañar en esto, es lo que quiero hacer. Tenía un poco de miedo, pero bueno, tuve a mis dos ángeles de la guarda, que es mi mamá y mi marido, que me dieron el impulso para jugármela, tirarme a la pileta, total no tenía nada que perder, y le dije, mirá, sé que soy tu nena, soy mujer, pero esto es lo que quiero y no te olvides que soy tu hija y puedo hacerlo. Así que ahí fue y me tiré el de no. Che, ¿estás preparada para que un día un boxeador diga, Natalia Rivero me robó? Vení invicto con Tour, si recuerdo con Sebastián hablarlo hace algunos años, y finalmente, hace poco, le acabó sucediendo. Incluso cuando te hacen acusaciones sin ninguna prueba, no importa eso, digo, ¿estás lista? ¿Sabés que en algún momento te va a tocar que se hable mal de vos? Mirá, yo creo que eso uno nunca va a estar listo. Me parece como que es algo que no se lo espera realmente después de trabajar honestamente con la persona, de brindarse al 100% y de ser transparente, pero bueno, el día que me llegue yo tengo por suerte quienes me defienden, tengo todo documentado, eso es algo que me costó mucho quizás revertir que papá a veces hacía las cosas de palabra como se hacía la vieja usanza y hoy quizás muchas veces por más que uno tenga un pacto de palabra no se respeta lamentablemente, son de esos códigos que ya no están en el medio y me gusta el papelito, la firma, el compromiso y quedará todo expuesto lo que tenga que hacerse. El boxeo como negocio ¿cómo está considerado en el mercado? ¿Viajaste mucho? ¿Estás bien metido? en el tema te pido esa mirada global en general ¿cómo está conceptuado nuestro deporte en el mercado si se quiere del resto de los deportes? Mirá, en lo que es la Argentina es un negocio muy difícil porque no es un deporte que tenga un apoyo económico grande ni nada por el estilo lamentablemente seguimos bajo una etiqueta de deporte violento de agresivo no hay marcas que se quieran relacionar fíjate vos que hace mucho tiempo bueno el gran Carlos Monzón tenía una marca muy reconocida en sus pantalones que después cuando fue todo el tema que él tuvo se quiso hacer a un lado esa marca y nunca más representar ningún deportista ningún boxeador y es hoy que vas a tocar las puertas de marcas deportivas bebidas ya sea alcohólicas isotónicas cualquier tipo de marca y no te dan la espalda es muy muy jorobado llevarlo adelante si muchas veces podés contar con el respaldo de quizás algún político que quiera ¿no? difundir el deporte desde la parte social de lo que representa que para muchos chicos es una posibilidad de hacer algo distinto en su vida de poder no te digo salvarse pero salvarse quizás de la calle de caer en las drogas de poder tener un bienestar salud mental de cuidar la familia y quizás podés tener una llegada así de tener un respaldo pero acá en Argentina es muy a pulmón cada vez se nos hace mucho más difícil ¿y fuera de Argentina el resto de las empresas no sé uno ve que Anthony Joshua estaba con distintas marcas de ropa de primera línea que Canelo Álvarez también le tocó en su momento con Under Armour acá vimos que Narváez en algún momento lo representó Under Armour pero imaginamos que con un arreglo distinto imagino al de Canelo ¿cómo es fuera de Argentina eso? y afuera está posicionado y afuera está posicionado de otra manera quieras que no también la televisión invierte de una forma distinta las marcas quieren prenderse a eso quieren quedar pegadas a esos deportistas se armó un muy buen producto que es difícil de erradicar toda esa etiqueta ¿no? que tenemos nosotros acá en la Argentina que ojalá el día de mañana lo podamos hacer y asemejarnos un poco a lo que están haciendo en el afuera ¿qué es lo primero que le aconsejás a un boxeador cuando te toca pagarle una buena bolsa? ¿qué le decís? que invierta en su ladrillo a conciencia el auto de último modelo puede esperar realmente el auto de último modelo puede esperar el ser parte por tener no sé el último reloj el último celular son cosas que realmente no te venan no te cambian después hay que mantenerlo todo eso el auto de último modelo hay que pagar las patentes hay que mantener el seguro y esto es corto para ellos también porque no es que tienen una carrera muy larga es una carrera que dura muy pocos años y el primer consejo es siempre invertir en su ladrillo de tener su casa que me parece que una vez que tienen su techo después pueden hacer otras cosas pueden quizás ampliarse y ver qué hacer en paralelo fuera de lo que es el boxeo ¿no? ¿y cómo son los boxeadores son receptivos ante ese mensaje tu empresa manejó no sé más de 33 35 no sé cuántos campeones mundiales no sé si lo tenés registrado tampoco soy muy buena con los números no llevo la cuenta pero si son bueno somos dos pero ¿son receptivos ante ese mensaje o te dicen dejame que yo hago la mía y vos hacelo tuyo tenés tenés de todo tenés el que es receptivo y que se lo toma bien tampoco te podés meter a ver si a vos no te lo preguntan si no te piden un consejo porque no sos quien muchas veces cree que el promotor también es no sé el contador el consejero y no se puede hacer mucho si ellos no te dan el lugar pero siempre tuve una buena recepción por parte de ellos de los chicos de las chicas y de ahí a que te escuchen o no bueno va en cada uno de ellos ¿no? pero nunca nadie se mostró reticente por lo que uno puede llegar a aconsejarle Natalia ¿qué te gustaría que cambie del boxeo? que llegaste lo viste no te gustó y dijiste mira el día que yo ya tenga algunos años algún recorrido espero modificar a esto ¿qué es eso que te gustaría cambiar de esta realidad de este presente que tenemos hoy vos desde el lugar que ocupás? Mirá lo que estoy trabajando desde ya hace un tiempo es de funcionar con todos los equipos como una máquina en la que cada uno es un engranaje de ella sin solaparnos sin ser uno más que otro ni tener más protagonismo unos que otros siempre con el foco en el boxeador que ellos son los grandes protagonistas de todo esto de trabajar con las distintas áreas formando un equipo entrenador de boxeo o sea el técnico el profe de la parte física un nutricionista un coach deportivo porque me parece que de modo holístico todo eso suma al boxeador que no es solamente un cuerpo sino que es alma mente y cuerpo y que cada uno tiene su trabajo el mío está en la parte detrás con los negocios los contratos de saber cómo llevarle su carrera con las distintas entidades con otros deportistas con los otros boxeadores y otros promotores pero que el técnico sea específicamente la parte de boxeo el profe cuidándonos del rendimiento físico y que nada todos empujemos hacia el mismo lado y no que haya uno y que se la crea que es el sabelo todo yo sé que es una vieja usanza de que se estila los grandes maestros que hacían todo pero hoy está todo tan avanzado todo tan controlado tan estudiado que se sabe que los deportistas son de alto rendimiento a los boxeadores y se están dejando muchas cosas al azar y eso es lo que me gusta trabajar de bueno de armar los equipos y que cada uno esté en su lugar con el foco en el boxeador de a poco vas viendo que van aceptando eso de que el boxeador sea también un deportista antes parecía que en el Senarda había deportistas y había boxeadores y los boxeadores me decían nosotros hacemos la nuestra vamos a un juego olímpico y nos mezclamos no sé si con muchos nos relacionamos del resto de otras actividades deportivas ¿crees que de a poco se va cambiando eso de que sean deportistas y que se den cuenta de que hay que formar un equipo y que no pueden solo con el profe encarar todos los desafíos que esta carrera tiene? Mirá a mí me gusta tener la esperanza de que es así y tengo fervientemente la creencia de que de a poquito lo podemos ir cambiando es dificilísimo porque se vienen haciendo las cosas no te digo mal pero se vienen haciendo de una misma manera desde hace mucho tiempo hace mucho tiempo claro de llegar al día del pesaje con lo justito de haber tenido que bajar muchísimos kilos para dar un peso y no de haberse mantenido por más que estaba fuera de un plan de pelea mantenerse bien físicamente para después bueno tenerse una pelea es solamente cuestión de afinar algunas cosas y de no de quizás trabajar puntualmente frente a ese rival frente al tipo de pelea que se va a hacer y no tener que bajar que lleguen esqueléticos y dejando mucho de lado entonces eso es lo lo principal lo que estoy intentando cambiar que bueno tengo fe hay muchos chicos que están recién empezando y que aparte lo ven la diferencia que esto genera en su cuerpo en cómo se sienten hasta el descanso es súper importante para ellos es sabido que tanto lo que entrenan como lo que comen que es su combustible y lo que duermen es lo que después les va a dar la posibilidad de rendir muchísimo mejor ¿no? frente a una pelea ¿podrá algún día la mujer ganar lo mismo que el hombre en este bendito deporte o no? ojalá ojalá que sea así en el deporte y en todo ámbito me parece que todo esto de la igualdad del género nos afecta en todo ámbito en todo espacio y es una lucha que estamos llevando a cabo las mujeres para que se reconozca de que estamos haciendo lo mismo y que deberíamos percibir también lo mismo ¿y algún día crees que van a poder pelear a 12 rounds de 3 minutos por uno de descanso igual que los hombres? mira eso es muy controversial yo sé que hay muchas entidades que han llevado a cabo lo que son estudios investigaciones con especialistas médicos yo creo que una mujer está lista para hacer lo mismo que hace un hombre frente a las mismas circunstancias no es que está dando ventaja que está peleando una mujer y un hombre están peleando dos mujeres de una misma categoría con un mismo quilaje y no me parece mal que puedan llegar a pelear los 3 minutos que hasta podrían hacer muchas más cosas porque los 2 minutos que tienen de pelea mismo ellas es como motor frío exacto es una entrada en calor y que quizás con ese minuto más pueden llegar a definir entonces bueno deberá ser una cosa a seguir estudiando y seguir investigando para ver si podemos llegar a poder hacer lo mismo me parece que es una posibilidad fines de los 80 principios de los 90 tu papá brillaba con un tridente que era espectacular de Coyi, Castro, Vázquez crees que con los boxeadores que hay hoy en día vas a poder algún día tener un equipo similar a aquel glorioso pienso en esa época en la que vos ibas creciendo ¿no es cierto? que imagino habrás visto mucho de eso habrás mamado habrás convivido con ese tipo de boxeador mira bueno no solo lo vi sino que también lo conviví porque era una cosa de estar constantemente en contacto de estar con ellos sin ir más lejos con los Coyi que son familia el otro día nos encontrábamos con ellos estábamos en la fecha FAB en la última que se había hecho con Alicia con Jessica con Juan Martincito también que es parte ¿no? fueron muchos muchos recuerdos que compartimos no solamente desde la parte laboral sino de de cosas de familia de compartir verano juntos fiestas Alicia que nos decía que nos vestían a las dos iguales cosas así algo que mamamos ¿no? mucho y ojalá que se pueda llegar a tener esos tres o más grandes que dejaron a nuestro país en lo más alto este dejando este deporte con tanto orgullo ¿no? levantando nuestros colores yo tengo esperanza de que sí te digo que estamos trabajando bueno con los chicos que están haciendo esto que te digo de trabajar como equipo cada uno en su metier y haciendo caso entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia y los hace llegar lejos y posicionarse quizás en un lugar distinto a lo que otros pueden llegar a hacerlo dejame que te haga una pregunta de la actualidad ¿para cuándo el título del mundo para Agustín Gauto? es lo que nos preguntamos y nos pregunta mucho la gente bueno nos preguntamos todos lo mismo se sabe que bueno Agustín iba a pelear ahora a principios de abril justo cuando se dio todo esto del coronavirus el tema de la cuarentena estamos todos a la expectativa de que esto se pueda levantar siempre obviamente contemplando que sea lo mejor para todos a nivel de salud sin apresurar las cosas en cuanto esto se levante esperamos poder llevar a término esta pelea que creo que nos va a poder devolver esa alegría ¿no? que necesitamos todos los que somos afines al boxeo los argentinos porque bueno tiene muchísimas chances Agustín ¿quién lo descubrió Agustín? lo entrevisté algunas veces hablaba con dirigentes de la federación y uno cuando ve sobre todo el estilo de boxeo de Agustín dice escucha este pibe tiene que haber surgido de la selección nacional por la riqueza técnica que tiene la destreza que tiene y sin embargo Agustín no pasó por la selección ¿quién lo descubrió y de dónde lo sacaron a Gauto? bueno Agustín nos lo hicieron llegar uno de los que nos hizo verlo y prestar atención en él fue Damián Pelecchia nuestro matchmaker entonces bueno ahí empezamos a verlo y nos acercamos y empezamos a trabajar con él ¿y en qué época? ¿era ya profesional o cuando estaba en el amateurismo lo vieron? no ya empezó bueno Damián lo viene siendo desde hace rato y ya desde que era profesional bueno ahí fue que le preste atención ¿cómo está tu papá? ¿cómo está el negro Rivero? ¿cómo está él hoy? ¿él sigue ligado la actividad? ¿se retiró definitivamente? mira papá está bien está en su casa haciendo la cuarentena como corresponde estamos muy cerquita pero lejos a la vez porque vivimos muy cerca pero no nos estamos viendo más que así por una videollamada o estar en contacto por teléfono por suerte está acompañado está muy bien de salud haciendo las cosas como corresponde y papá siempre va a estar porque papá es un paro en todo esto aunque ya quizás haya delegado todo ¿no? en uno él siempre va a estar para dar su opinión para dar su visto y qué mejor para mí ¿no? como hija y aparte profesional de poder contar con él de poder acercarme a él cuando quizás tenga una duda porque la experiencia pesa mucho entonces la verdad que le saco provecho a eso de poder estar de tenerlo cerca y que me pueda acompañar quizás como cuando yo era chiquita junto con mi mamá que lo acompañábamos a todos lados él sigue subiéndose al auto los fines de semana conmigo con mi gordo y compartiendo en familia también lo que es el trabajo de uno entonces hasta que él quiera y que se permita siempre va a estar acompañando ¿no? desde otra postura no en el día a día rompiéndose la cabeza ni renegando como este trabajo te suele hacer renegar pero bueno acompañando mucho Natalia muchísimas gracias te insistimos mucho por la nota queríamos escucharte nos resulta muy interesante en el rol de la mujer en tiempos de empoderamiento de la mujer que sea una mujer quien esté a cargo de una de las grandes empresas que tiene la opción argentina en Argentina digo nos resulta por lo menos atractivo interesante habrá que ver el tiempo como pone las cosas en su lugar y demás pero por lo pronto queríamos conocer tu historia conocíamos la de tu papá queríamos saber cuál era la tuya así que muchísimas gracias por tu tiempo ojalá que estés bien te sigas cuidando con esto de la pandemia el coronavirus que pase rápido para que podamos volver a disfrutar del boxeo no bueno Andrés gracias a vos por el espacio por el interés ojalá que que bueno que todo esto sume estamos todos trabajando para eso para que pase rápido de la mejor manera posible ¿no? y que podamos volver pronto al ring haciendo lo que más nos gusta todos sanos y bien ojalá Natalia muchísimas gracias por favor a vos un saludo chau 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 chau